Bueno, estamos con el catcher de los tomateros, con Román Alí Solís. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Román, Alí? Pues, en mi familia todo el mundo me dice Román, pero aquí en el medio del béisbol me dicen, pues todo el mundo me llama por Alí, es mi nombre en medio. Oye, ¿quién te inyecta el béisbol en tu vida? Este, pues mi papá, mi papá jugó, él nunca jugó profesional, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre ha jugado, siempre jugó desde pequeño. Con el que tuve mi primera práctica de entrenamiento fue con un vecino mío allá en Mexicali y desde ese entonces nunca lo he soltado, nunca he perdido el amor por el béisbol. ¿Quién termina más cansado, un pitcher o un catcher? Un catcher, la verdad, es un catcher, este, pues el pitcher, si le va bien, o sea, si estás pichando bien, pues tira seis, siete entradas, el receptor, pues dura las nueve, tira el doble de lo que tira un pitcher abridor, ¿no? O sea, un poquito de menos fuerza en los tiros, pero siempre sí afecta el estar tirando todo el juego. Pero la verdad no me arrepiento, ¿no? Gracias a Dios, pues en esta posición me fue muy bien, yo también tuve la oportunidad de llegar a grandes ligas en esta posición y pues es una posición que no se compara con ninguna, yo creo que es muy bonita. Trato de ser un líder, ¿no? Uno como catcher también tiene que aprender a ser un poquito el líder, es el único que tiene el terreno de frente, entonces uno ve todo. Catcher trata de ayudar, de sacar lo mejor de ese pitcher abridor en ese juego. Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias por permitirnos conocerte un poquito más, Alice Solis. Aquí estamos cuando quieras.